Federico Soria ha tenido una fabulosa iniciativa, ayudar con su trabajo a un proyecto solidario. Vení que juntos los vamos a conocer. Bien, mi abuela tiene un merendero en el barrio En Molino, en el que asisten días 30 chicos, días 50, días 60, depende el día, depende la cantidad de chicos que van, ¿no? Y bueno, lo que hacen es darle comida, a veces un vaso de leche o lo que pueden, ¿no? Ellos cocinan en fuego, porque sinceramente hay días que no tienen para cocinar en la cocina, entonces lo que hacen es fuego, con un disco, preparan la comida ahí y le dan a chicos. Como te decía, hay días que van muchos chicos y no alcanza la comida para darle a todos. Entonces lo que a mí se me ocurrió, hablando con mi abuela, era, bueno, abuela, le digo, ¿querés que yo pueda hacer tatuajes a cambio de alimentos y te los traigo a vos? O sea, es para colaborar con el merendero. Un éxito rotundo, se te llenaron los turnos, nos contabas recién que ha sido muy bien aceptada, ¿no? Sí, impresionante. La verdad que no pensé que iba a tener tanta repercusión, lo puse en mi Facebook como para que alguna gente se sumara, lo puse por una semana y la verdad que tengo más de 500 conversaciones sin responder porque no puedo, no doy abasto. Claro. Entre WhatsApp, Facebook, Instagram, no puedo responderle a todos. Además, bueno, obviamente que lleva su tiempo hacer un tatuaje, entonces ya se te completó la agenda. Igual hablamos de un mínimo de 500 pesos, ¿no? No es solo con un alimento. Exacto. El costo de 500 pesos sería solamente para cubrir lo que son los insumos descartables que utilizo, porque para esta práctica sí o sí se tienen que utilizar el insumo descartable. Así que es un poquito más elevado de 500 pesos, pero no hay problema, o sea, aunque me curan los gastos de las agujas y de los tips, que son los más caros que se utilizan, yo los tatúo. No hay problema. Y contanos cómo viene la movida de los tatuajes, nos decías que tenés bastante trabajo, o sea, es decir, que la gente sigue optando por esta moda. Exacto. Sí, la verdad que gracias a Dios en estos últimos años, dos, tres años, he estado tatuando mucho más que antes, se han hecho más moda, digamos, los tatuajes, y gracias a Dios el trabajo nos falta. ¿Cuál ha sido por ahí el dibujo más raro por ahí que te han pedido? ¿Te acordás de alguno? He hecho cosas muy locas y en zonas muy raras también. Eso también te iba a preguntar. Sí, sí. Desde serpientes, en zonas media raras, me ha tocado tatuar a la axila, las orejas, lugares muy raros e incómodos también de tatuar, ¿no? Eso tiene que decir, cuando te ha tocado por ahí tatuar a alguien que se anima, ¿no? En zonas íntimas es medio complicado, ¿no? Al principio. Sí, sí. O sea, tenés que... La confianza con el cliente es todo. Si no le generás confianza, va a estar ese miedo o ese temor, no sé. Y ha venido alguien por amor y se ha tatuado así el nombre y ha vuelto a los meses, al año, y te ha dicho, por favor, Fede, borrámelo. Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado de tener que tapar muchos tatuajes de ex. Y una vuelta me tocó tener que tatuar el nombre de una ex directamente. Vino a tatuarse el nombre de una ex un chico. Así que era... Qué difícil, ¿no? Y sí, qué sé yo. Cada uno se tatúa lo que quiera. O sea, yo tengo tatuada una palta, una empanada, una pizza, tengo pura comida tatuada. ¿Qué le voy a dar? Amante de la comida. Sí, más. Tengo las empanadas de mi abuela tatuadas por acá, las pizzas de mi tía y la palta por mi mamá. Pura comida tengo. Bueno, pero por algo las tenés. Fede, contanos, ¿tu abuela cuánto hace que está con este merendero? ¿Cómo le surge a ella también esa iniciativa? Bien, mi abuela hace ya años que viene ayudando con diferentes merenderos que hay en el barrio. Le contaba en una nota anterior que mi abuela vendía panes. Desde que yo tengo noción siempre vendió panes caseros y tortitas caseras. Y cuando había gente que no tenía para... que veía que no tenía para comprárselo, directamente se los regalaba. O sea que siempre mi abuela ha estado ayudando a diferentes personas del barrio, ¿no? Y lo del merendero en su casa surgió ya hace unos meses, tres meses, creo, de decir, no, me voy a poner el merendero acá en mi casa y que vengan a comer acá en mi casa, directamente. Y bueno, como decíamos recién, los turnos se agotaron. Por el momento no hay más, pero las ayudas son bienvenidas, ¿no? Exacto, sí. En este momento tengo creo que diez turnos que ya tengo que dejarlos previstos porque va a venir un colega mío a ayudarme porque fue tanto la explosión por los turnos que tuve que pedir ayuda a un colega mío que gracias a Dios se... Se solidarizó también. Exacto, sí, me van a venir a ayudar, así que nos vamos a poner los dos acá a tatuar. Hemos estado ya recibiendo mucha ayuda, alimentos, ropa, que directamente no se quieren tatuar, solamente quieren colaborar con el merendero y... Y nada, colaborar. Contale a la gente dónde te ubica. Bien, me pueden buscar por mis redes sociales que son en Facebook, Fede Soria Tatú, en Instagram, Fede Soria Oc y en WhatsApp, 2604-69-1938. Y si no acá, en calle Maza... En calle Maza 14, en la barbería del flaco, lo conoce todo el mundo, el flaco, así que... En frente de la escuela, si no también. En frente de la escuela comercial, exacto. Bueno, Fede, ha sido un placer conocerte, felicitaciones por esta iniciativa. Saludos a tu abuela, que seguro que también vamos a tener el placer de conocerla. Y bueno, ojalá que estas iniciativas sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer a mi colega, que te decía que es Félix Tobio, del estudio Caos Urbano, que va a venir a ayudarme con los tatuajes, porque ya no da abasto yo. Y bueno, principalmente mi abuela, que ella es la de la movida. Yo solamente quiero ayudarla a ella. Y es la sonrisa de un niño con la panza llena, ¿no? Exacto, sí, sí. No hay nada más feo que decirle que no hay más comida a un niño, así que yo por eso lo hago.